Basura, sopilotes y un olor a plástico quemado invaden una de las rutas de evacuación del plan de emergencia radiológica externa en Alto Lucero, a 8 kilómetros de la central nuclear de Laguna Verde. El basurero a cielo abierto de la costa del municipio desborda en la carretera Topilitos-Vainillas-Palmazola y en los últimos días de diciembre el ayuntamiento suspendió el servicio de limpia en las localidades de Alto Lucero. Debido a la falta de recolección durante el pasado fin de semana los usuarios descargaron con sus propios medios la basura en el tiradero a orillas del pavimento catalogado como una ruta de evacuación del PERE en caso de una contingencia en Laguna Verde. Bueno pues estamos aquí que acabamos de tomar la administración que encabeza nuestro presidente municipal constitucional Luis Vicente Aguilar Castillo y bueno hoy que hemos estado trabajando desde el día 31 que él ha estado tomando protesta y el día primero hemos estado trabajando y bueno encontramos esta situación del basurero bueno estaba lleno por instrucciones del señor presidente Luis Vicente Aguilar Castillo este se ha estado trabajando limpiando ahorita el basurero y pues han estado trabajando todo el personal de limpia pública y pues hemos estado apoyándolos no hemos estado trabajando arduamente para que pues debido ahorita estas festividades que tuvimos no y bueno y el cierre de la administración pasada pues ahorita pues entramos con toda la energía con todas las ganas porque uno de los compromisos que hizo nuestro ciudadano presidente municipal pues es estar muy al pendiente y darle solución a la problemática no y bueno esto es una de las demandas que tenía este que le hacía la sociedad a nuestro presidente municipal y hoy estamos actuando no él nos ha instruido nos ha dado la instrucción para poder darle el mantenimiento la limpieza aquí al basurero no estamos trabajando a marchas forzadas estamos trabajando bueno si usted ve el presidente rentó un volteo para poder este es este es el volteo este para poder recoger la basura en la en la comunidad de palma sola y las comunidades aquí vecinas que ese es el tiradero que le corresponde a la zona costa la ruta de evacuación comunica palma sola y la carretera 180 del golfo con las congregaciones topilito painilla cruz blanca sabaneta y la cabecera municipal además continúa rumbo a plan de las hallas y juchique de ferrer en la región de mi santla en un recorrido por el basurero al calor político constató en la acumulación de desechos en el punto donde además la ceniza de quemas recientes se mezcla con los plásticos cartón y cristal reciclable así es bueno lo encontramos lleno este y pues ahora sí que ya la responsabilidad es a la actual administración no entonces por eso es que nuestro presidente municipal electo este luis vicente castillo pues ha estado trabajando arduamente desde el primer minuto que ha tomado protesta no nos ha instruido nos ha dado la indicación para poder trabajar en conjunto el director de limpia pública se encuentra en la parte en la parte alta en la cabecera municipal y acá es la zona costa que aquí está ya también el personal de limpia pública trabajando ellos son los que están ahorita recogiendo la basura en las comunidades de un montículo a otros zopilotes y perros deambulan en busca de alimentos mientras un camión de volteo arriba al tiradero para descargar más de tres toneladas de desecho en el punto una retroexcavadora acomoda la basura acumulada en los pocos espacios vacíos del vertedero mientras personal del ayuntamiento supervisa la operación de la maquinaria la batería el